Espero se me encuentren muy muy bien. Muchas gracias por estar de nuevo aquí visitando el canal. Hoy nos vamos a preparar un molito de olla con nopales que nos va a quedar bien. Bueno, acompáñenme. Espinazo de puerco, jitomates, chile guajillo, cominos, harina de todo uso, cebolla, consomé de pollo, cilantro, sal, ajo, nopales. Estoy agregando aquí la carne, la tengo aquí lavada, nada más le vamos a poner suficiente agua para que se vaya empezando a cocinar. Le estoy agregando suficientemente agua para que se cocine. Le voy a dejar que dé un hervor para removerle la espumita que le queda arriba, pero por pronto la vamos a tapar. La voy a destapar. José Miguel ya empezó a soltar la espumita que le digo aquí en un platito. Le voy a quitar esto. La vamos a volver a tapar. Ahorita que ya limpie la carne vamos a ponerle el consomé y un poquito de sal. Si gustan pueden ponerle nada más sal. A mí me gusta ponerle un poquito de consomé y sal para que tenga más saborcito. Vamos a revisar los nopales. Ya estuvieron. Los vamos a colar. Le vamos a poner un poquito de agua fría para que suelten su babita. Aquí tengo los chiles ya desvenados. Los vamos a poner que se remojen un poquito aquí en agua caliente para la hora de molerlos. Los vamos a colar. Para que vayan soltando toda la babita. Y le voy a poner un poquito de agua. Y así. Los vamos a ir poniendo aquí en una cazolita para seguir con la salsa. Vamos a agregar aquí en la licuadora los chiles. El dientito de ajo. Le vamos a agregar una pizquita del comino. Vamos a poner un poquitito más de agua. Así que tengo el chile. Lo puse en un colador. Esta licuadora muele muy, muy bien. Casi no le queda nada, como pueden ver, pero por lo poquito que le quede. También le vamos a poner un poquito del caldo de aquí de adentro a la licuadora para que se limpie bien y se vaya todo el saborcito. Así lo vamos a agregar. Aquí tengo los jitomates. Los voy a cortar por la mitad para llevarlos a la licuadora. Esto los vamos a moler con el harina y un poquito más de agua. Este no los vamos a colar. Les digo, la licuadora muele muy, muy bien. Y ya el chile. El otro fue el que colamos. Este nada más lo vamos a licuar el jitomate aquí. Estoy agregando la harina. Aquí les voy a dejar en la cajita de descripción las medidas que utilicé. Vamos a ponerle agua. Estoy agregándole el jitomate con la harina. Luego esta no necesita decolarse. Vamos a darle una revolvidita. Ya probé la carne, ya casi está blandita. Cuando le pongan la harina con el jitomate, le dan así sus meneaditas para que no se les vaya a pegar porque tiene la harina. Yo usé dos cucharaditas de harina de todo uso y estas son tres libras de espinazo de puerco. Vamos a revolverla. Esta espumita ya conforme se va cocinando se le va a ir desapareciendo. La vamos a volver a tapar por un ratito más que se vaya ablandando más la carnita porque los nopales recuerden que estos ya están cocinados. La vamos a volver a tapar. Ya le estoy revolviendo los aquí le quedo un pedacito de cebolla, los nopales. Voy a revolverlo. La carne ya está bien, bien blandita. Aquí le quedo un pedacito de cebolla de los nopales. Miren qué rico huele. Está quedando así. Con dos cucharaditas de harina no les queda así muy, muy espeso. La carne ya se está desprendiendo del huesito. Quedó bien blandita. Poner el cilantro para que de su hervor. A mí me gusta dejárselo en manojito para que sea más fácil retirárselo. Ya tenemos aquí el plato. También se lo pueden acompañar con unas tortillas recién hechas. Queda bien, bien bueno este molito. Ahorita que ya está haciendo frío, se antojan los calditos calientes. Su cebollita. Voy a poner un poquito de chile verde. Y el limón. Lo vamos a probar. Acompáñenme. Está bien calientito. Por los nopales. Los nopales es una de mis comidas favoritas. Definitivamente. Se los recomiendo. Ahorita que ya está haciendo frijito. A mí me encantó el mole. Quedó bien bueno. Como vieron es muy fácil de preparar. Si a ustedes también les gustó, por favor, no se les olvide. Déjenme su like. Compartan la receta para seguir creciendo. Y recuerden, si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Es muy fácil de hacer. Y sobre todo, prendan la campanita para que así YouTube les esté mandando la notificación cada vez que les comparta las recetas. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vieron para la próxima. Los invito a visitarnos. ¡Suscríbete al canal!